muy buenas hijos de brawl bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez va a ser sobre una teoría y si os soy sincero la llevo teniendo desde hace ya casi un mes en mi móvil porque bueno no lo quería hacer hasta el momento y lleva desde el 11 de mayo vale bueno 11 y 13 ahora veréis las imágenes porque tengo ahí los detalles de la imagen pero bueno era sólo deciros eso para que sepáis que ya bastante tiempo antes de nada de comenzar con el vídeo ya sabéis que suscribiros darle like compartir comentar y campanita si queréis se agradece un montón ya somos 826 si no estoy mal en la cabeza pero bueno os enseño la tienda no me ha tocado absolutamente nada en la caja la he grabado pero como no me ha salido nada pues no lo pongo para qué para qué para nada ahí está nani cachondas no sé de mí y sin más vamos directamente a la braw tv que ya sabéis que lo de la teoría porque es bastante largo vale estamos en la braw tv y como veis aquí ya en pantalla veis un texto bastante gigante porque está en una de las primeras partes donde bueno pues yo lo tengo traducido aquí al lado y os lo voy a estar explicando esta fuga está confirmada al 50% se volverá a publicar en caso de que brawl star se encuentra actualmente en el mundo de brawl porque se supone que como ya sabemos y lo dije yo en mi teoría de la radio no está basado en un parque de atracciones por lo tanto es un mundo de brawl de verdad estar donde se encuentra egipto retrópolis área de juego barco pirata etcétera se supone que esto es la primera etapa del juego esta etapa incluye muchas más actualizaciones en torno y todo lo demás y se liberó el pase de batalla para mantenerse la lista de ingresos únicamente para mantenerse la lista de ingresos después de esto cuando cambia el patrón de supercell con esto esto lo hizo ya cambió el patrón de supercell con con class of clan por ejemplo en class of clan sólo viene una aldea y pusieron otra para qué para mantenerse en la lista de ingresos y aparte darle un poco de rol de que haya una nueva o sea como un nuevo mundo y todo ese rollo vale seguimos con la siguiente imagen que ve aquí también que está que es bastante larga pone aquí que los jugadores podrían estar de vuelta en el juego como como pasó con la aldea nocturna del clan clan y bueno en class royal todavía no han hecho una gran actualización por lo que se puede venir muy pronto para el juego para seguir las listas de éxitos y seguir metiendo cositas no por eso mismo supercell está haciendo las actualizaciones cada dos meses para qué para que le dé tiempo para estar todas las listas de éxitos y para que le dé tiempo hacerlo todo lo demás todo lo del el logre por así decirlo no luego viene por aquí que dice que en la gran actualización deberá estar se vendrá con un segundo mundo deberá estar con un cambio de juego completo vale pone que se puede cambiar desde la del mundo 1 tierra llamémoslo tierra entre comillas a el mundo 2 martes llamémoslo martes entre comillas porque no sabe cómo se va a llamar y así se completará el cambio de juego actual como tenemos en class of clan que el cambio de juego está ya hecho sólo tiene dos mundos no van a meter ninguno más espero que no por favor pero se supone que ya estaría el juego completo la royal ya hemos dicho que le falta ese cambio de juego el juego entonces en todo momento es más alto de sus predicciones y la fecha de lanzamiento dijeron que entre en 2021 y 2022 o incluso puede ser antes puede ser en cualquier momento pero es en la fecha estimada vale para que hagáis una idea por aquí las últimas palabras que pone de este post es esas son sus palabras la persona no me dijo cambios de la función del juego ya que quería mantenerlo como una sorpresa se supone que esto lo dijo un creador de contenido de supercel pero es que dice bueno la puede haber dicho y aquí no se confirma nada y tal vale aquí viene lo importante obviamente primero una imagen donde se ve bueno el mundo de bravestar se ven los carritos se ven los cactus se ve una casa allí al fondo se ve los logos de bravestar el primo sale y motel no vacancias o sea como que no hay huecos y flechas bueno un montón de cosas esto se supone que es dentro del del parque de atracciones evidentemente porque en el desierto no te encuentras todo tipo de cables ni de este tipo de cosas se te encuentra como si fuese un ambiente pero sabes que hay cables hay en rótulos que te indican sitio para dónde ir en fin ya con esto se van confirmando cada vez más que a un parque de atracciones pero lo más importante es esta imagen y lo que está rodeado de naranja nadie casi nadie de aquí entenderá árabe yo no entiendo árabe pero sí que entiendo lo que significa eso eso significa sale pusieron a alguien poco inteligente la verdad para que engañarnos poco inteligente llegó y le dijo frank supercel oye esto es verdad y le enseñó toda la toda la imagen de que bueno de que está basado en otro mundo que no sé qué no sé cuánto que va a venir un nuevo mundo y dijo frank no te creas todo lo que veas por internet claro dice bueno no te lo creas todo lo que viene por internet pero a los cinco minutos de contestar frank borró el mensaje o sea tú no contestas a alguien si piensa dejar el mensaje si lo deja y luego no lo borra dice bueno pues no será verdad pero si lo dice y lo borras significa que eso muy probablemente sea verdad se venga eso en el juego en un futuro como pasó con otras cosas que subieron y que borró frank y bueno pues yo creo no no 100% pero sí creo que puede venirse algo tocho dentro de un futuro no muy lejano porque de verdad nadie borra algo sin decir lo dejo ya hasta que la gente opine pero no si lo borra es porque seguramente eso es lo que está en sus planes y se la ha filtrado y como último pues bueno ya sabemos que el día 5 hubo un eclipse lunar salió nani pero el día 21 en eclipse solar vale aquí veis la imagen sale el eclipse solar en la pantalla de carga como la pareja como la vez que sale en la pantalla de carga el 4 19 que era el 4 de sal 19 de abril para el remodel de pan así que es posible que el día 21 se venga algo tocho muy 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 tocho y el día 27 ya os dije que también porque hay dos fechas clave 12 27 y el 21 de junio que es el que hay que ser solar así que vamos lo que si viene si sea algo más pues ya os diré pero hasta aquí se va a quedar el vídeo no voy a hacer mucho más largo y nada decidme en comentarios que os parece toda esta teoría todo esto de que se puede venir un segundo mundo como como en otro juego de claus clans en este caso y si viene en claus royale ya sabéis que que tenéis que volver al vídeo este y comentarme porque es posible que se venga no muy tarde no muy tarde la verdad y esto es todo hasta aquí lo dejamos espero que haya gustado que le deis like que compartes que lo suscribáis y que campanita y todo y nos vemos en el siguiente vídeo sed buenos un saludo no 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 no